Hola muy buenas gente, yo soy Riziken, estamos aquí en un nuevo vídeo para nuestro canal, estamos en otro vídeo más, esta vez de ION, por fin volvemos con ION, estamos otra vez con la serie, ya sabéis que estamos en ION 6.0, como si habéis seguido un poco la actualidad del canal, hace unos días hice un vídeo comentando la actualización del 6.0, habían cambiado bastantes cositas dentro del juego y digamos, lo quería probar, pero tuve bastantes problemas entre medias, entre que el PC se me estropeó y la conexión que teme en estos días, me estaba fallando bastante, pues no había podido grabar nada de ION y ayer lo comenté en un vídeo que hice, bueno en un y bueno, dije vale, si no en teoría tenía que hacer ION y vamos a empezar una partida desde cero, en este caso, con los Helios, he hecho una cuenta nueva, porque mis cuentas las tengo también de personajes, en el lado Asmodiano tengo sitio, pues ya haré un personaje también con los Asmodianos, para ver también los cambios que han habido, pero quería centrarme en los Helios porque la guía, digamos, la guía paso a paso estaba casi terminada, faltaban solamente instancias que tenía que hacer en grupos y tal, pero el último mapa también lo vimos en Esterra, en este caso pues vamos a empezar una partida con los Helios y lo que no sé es qué personaje escoger de buenas a primeras, lo que creo que sería oportuno otra vez hacer, es hacer un vistazo rápido otra vez al tema de la creación de personajes y tal y comentar un poco las clases y todo este rollo. Este vídeo durará un poquito y más de lo normal porque quiero explicarlo todo bien desde el principio, vamos a ver un poco la primera hora de juego, las primeras dos horas, en este vídeo, primera hora, miremos un poco el juego, a ver cómo ha cambiado, porque sí que lo vi en la beta, la beta que hicieron de Aion, esperad un segundo, sí que lo vi en el beta que pusieron, que habían cambiado todo el inicio del juego y en vez de empezar en un sitio, se empieza en otro, en el mismo mapa, no, pero cambiando el sitio y lo que vamos a hacer pues es entonces, cambiarnos, crearnos un personaje y no sé cuál escoger, no sé si probar algún personaje de nuevo que de, pues si cogemos sacerdote o sacerdotisa, haríamos lo mismo que lo que habíamos hecho antes, en la guía paso a paso, no sé si cambiarme a un personaje distinto y tal, o ponerme, yo que sé, un artista, para hacer tener un bardo, o un guerrero, para tener un personaje distinto, no, o exploradora, una exploradora, esto sería parecer ser, vamos a comentar un poco las clases a que estamos puestos, ya sabéis que los guerreros, todas estas clases que veis aquí son las clases básicas, clase guerrero, explorador, mago, sacerdote, ingeniero y artista, estas son las clases básicas, a la que llegas al nivel 10, todo esto cambia y digamos, después tienes dos subclases por cada clase de estas, o sea, dos clases para el guerrero, dos clases para el explorador, dos clases para mago, dos clases para el sacerdote, dos clases para el ingeniero y el único que tiene una clase solamente de un momento, es el artista, se comenta que habrá otra clase dentro de un tiempo, pero hace mucho que se va diciendo y no han puesto nada, ¿no? Los guerreros después de llegar a nivel 10 se pueden transformar en deivas, y los deivas se pueden dividir entre dos clases, dos subclases, el templario y el gladedor, el templario sería el típico tanque, tanque puro y duro, para aguantar daños y tal, ir a la línea más avanzada, recibir daños, coger el agro de los enemigos para que le ataquen a él, ¿no? Y digamos, permitir proteger a los otros componentes del grupo. El gladedor sería como un semitanque, pero sería de DPS, meter daños, daños a mansalva en área sobre todo, y digamos, también coger agro, atacar fuerte, y de esta manera pues tanquear también para que los otros miembros del grupo puedan permitir atacar, meter curas, bufos, etcétera, etcétera. No es tan defensivo como el templario, pero tiene mucho ataque, pues puede llevar diferentes tipos de armas en el gladedor. El explorador puede ser o cazador o asesino, una vez llegamos al nivel 10. El asesino, digamos, emplearía tácticas de ocultación para meter una muy grande cantidad de DPS, sobre todo a corta distancia, sobre todo irían con dos espadas, dos dagas, y sería para provocar daños rápidos, pero tienen poca resistencia. Lo mismo podríamos decir del cazador, lo que pasa es que el cazador es un DPS de larga distancia, puede meter trampas, puede invocar ayudantes, entre comillas, para atacar y hacer más daños, todo con el arco y flechas, ¿no?, en este caso. Después tendríamos la clase de mago, que se podrían dividir en invocadores y hechiceros. El hechicero sería el DPS más fuerte del juego, pero a la vez es menos resistente, o sea, te meten a la que se termina, digamos, la barrera, estás expuesto a que te maten a toda pastilla, o sea, un mago sin la barrera es como si fuera una mosca, o sea, salta a la mínima. Y después el invocador, pues ya, como tiene nombre, pues invoca bichos para que le ayuden a, digamos, a atacar, aparte de que pueden recuperar PMs y todo rollo, pues invocas al bicho, envías al bicho, y ellos van atacando y te van metiendo mierda para que no te puedas mover y tal. Sacerdote, ya lo habéis visto, pueden ser clérigos o cantores, el cantor, digamos, sería para meter más bufos, apoyar más un grupo, digamos, meter ayudas para provocar más daños y tal. Pueden curar bastante bien, no tanto como el clérigo, que el clérigo sería el gile por excelencia del juego, pero es muy versátil, el cantor es una clase muy versátil, que puedes tanto hacerlo de DPS, si consigues que los enemigos caigan al suelo, tirarlos al suelo, que esto se consigue con golpe crítico, o sea, tú vas equipado como golpe crítico y tienes muchas probabilidades de tirar un enemigo al suelo. Lo que pasa es que los bosses NPCs, digamos, del juego al final, no tienen tanta debilidad a la caída, pero bueno, ir en grupo con un cantor siempre es sinónimo de ponerte bufos y tú potenciar al grupo, es como una clase súper de apoyo el cantor. Yo pues en el ingeniero se podrían dividir entre tiradores y técnicos de éter, tirador sería otro DPS, pero en este caso mágico, porque el cazador sería una clase de DPS de larga distancia, pero de golpe físico, en cambio el tirador sería de golpe de aspecto mágico, digamos, de ataque mágico. Mete un buen DPS, es muy rápido, muy ágil, hay mucha gente que le gusta bastante lo que es el tirador, con las pistolas duales o el cañón, y una clase que encordia bastante, es bastante encordiosa. Después está el técnico éter, que sería como un semitanque, pero en este caso también hace DPS y hace tanque a la vez, puede hacer las dos cosas. Bueno, equipas un robot y tú, digamos, vas con el robot que puedes ir invocando, te metes y vas dentro de él. Y pues el artista solamente puede ser bardo. Y bardo también es una clase muy complementaria de las otras, porque puede curar, puede dar puntos de magia, pero a la vez es muy frágil. O sea, es una clase que, por ejemplo, hay mucha gente que le gusta, porque son muchos ataques en cadena. Tener muchos ataques en cadena, y puede dar PMs, sobre todo asistencias a clérigos, ayudar a curar, dar PMs. Es una clase muy versátil, está bastante bien también el bardo. Tengo uno, lo que pasa es que no lo domino tanto, como una compañera que tengo, que está dedicada a la barda, y que sabe bastante, y que la quería traer aquí en el canal algún día, a ver si nos puede hacer una masterclass de bardo. Pues creo que no sé qué poder escoger. Quería, sobre todo, pillar otro tipo de clase, para que vierais un poco cómo funcionan las otras clases. Pero a mí me gusta mucho el cantor. El cantor me parece una pasada. A mí es que me gusta muchísimo. ¿Los vamos a hacernos un cantor? Ya me he decidido, mira. Es que no sé. Es que tenemos las dos guías anteriores. Pero claro, para lo que queremos hacer... Sí, sí, sí. Me quería pillar a un artista, pero no. Vamos a hacernos esta vez una mujer. Vamos a ponernos reisequina. Así, con dos. Por así está el nombre. Vamos, podemos utilizar. Perfecto. Aspecto recomendado. A ver, aspecto rostro. Y ya sabéis, tenemos aquí pues todo el tutorial, todo el editor, para meter a nuestro personaje. Han puesto unos peinados. Qué chulos. Ostras, qué chulo este. Este cortito así. Este cortito está muy guapo, eh. Me ha molado, me ha molado. A ver este. Este de cola y tal. Hostia, esta cola. A ver. Ulo, cómo mola. A ver este peinado. Trenzas. Trenzas atrás. Este también está muy guapo, eh. Me han puesto unos peinados muy chulos, la verdad. Este está muy guapo también. Y este, a ver. Un nuevo corte de pelo así con flequillo. Ves, como podéis comprobar, hay muchos tipos de corte de pelo. Este lo tengo con la clériga asmodiana. Que hacemos la guía. Ya sabéis, tenemos un montón de peinados y tal. Cada vez han ido añadiendo más. Pero este, hay algunos de estos blues que me han molado un montón, eh. Este está muy guapo también, eh. Este está muy guapo. Pero no sé, no sé cuál escoger, chicos. Están muy chulos los nuevos. Eso sí, los han puesto de pelo bastante largo, eh. Y este es que me ha molado mucho, eh. El tipo de corte y tal. Este es que este también es muy típico de elfos y tal. O de medievales, tipo el señor de los anillos y todo esto. Y este de cola es que me ha molado mucho también. Con el flequillo y tal. Este también está muy guapo, eh. Y la cola es súper larga. Y este cortito, es que todo está bastante bien. Este también está muy guapo. A ver, para recoger pelo cortito, así me mola mucho este. Este me ha molado mucho. Pero largo, es que es que... Este está muy, 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 muy guapo. Vamos a ponernos esto. No tenéis dos rostros. A ver, expresión ninguna. A ver. Vamos a... Resueña. Resueña. Morritos. No. La expresión dos me ha... Está muy guapo. A ver, eh... Cara, a ver. Mandíbula... Es que tampoco se le verá mucho. A mandíbula y tal. Porque es que ya la tenemos... Yo creo que está bastante bien. ¿Cuál, eh? Me ha molado bastante tal como... Tal como está. Talos de cuerpo. La podemos meter así. Así tal cual. Es que está... Está chula, eh. Talos de rostro. Talos de la nariz. Así... Así. Ventura de la nariz. Así tal cual. Es que... Yo creo que está bastante bien tal como está, eh. La vista previa a esta... Es que me ha molado tal como está. Son de los labios. Sonrisa. Tamaño de la boca. Tamaño de la boca. Vamos a hacerla así un poquitín más pequeñita. A ver, eh... Tamaño de los ojos. Forma de los ojos. Ángulo de los... Altura, frente, mandíbula. Es que esto está bastante bien todo. Forma de las cejas. Altura de las cejas. Ángulo. Ojos. Forma de las cejas. Sí parece muy inocente, ¿no? Así. Tamaño de la nariz. Ancho de la nariz. Mejillas. Así parece que tenga mofletes, ¿no? Sí. Así parece que tenga mofletes. No, no, no. Así está como chupá. Ay, Adelo. No, no, no. Pobrecito. Lo vamos a hacer así, ¿no? La resequina. No. Así, yo creo que está bastante bien. Tal cual. Es que así está súper bien tal como está, eh. Es que todo el rostro, a ver. El pelo. Vale. Es que estos peinados son los guapos. A ver. ¿La vamos a hacer? ¿De qué color la vamos a hacer? No sé qué aspecto le podríamos dar al pelo. Hay un tono que me ha gustado bastante. Es que es un tono que no me canse. A veces hay tonos de pelo que cansan. Este está muy guapo, así, en tonito así. Este es como un castaño. Un poco más rojizo, así. Tiene un perfil. El perfil lo tiene bien. Cara. A ver. Esta es la 22. Es que creo que así tal cual. A ver, pelo. Ojos. Azules. Un tono. Un tono que... Esto es potente, eh. Forma de los ojos 8. Es que está tal cual. Está así. Está perfecta. ¿Esto qué es? No sé. No le veo ninguna caja ni un cambio. Esto es como peca. Así tiene una mirada un poco... A ver. No. No. Joyas. Esto sería para meterle aquí. Vamos a quitarle. Esto podría quedar guapo. Este puede ser acerdote y tal. Pero no. No le voy a ponerle nada. Vale. Pues nada. Yo creo que va a estar bastante bien, ¿no? Así tal cual. El pecho le ha puesto un pechamen de la hostia. Vale. Lo hemos quitado un poco porque... Es muy exagerado. Era muy exagerado, eh. Vale. Yo creo que así pues está bien. Está previa. Vamos a mirar tipos de... De ropa y tal. A ver qué tal. Creo que nos ha quedado bastante chula, ¿eh? Aquí se va un poco... No. Nos ha quedado bastante bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay aspectos que... Está bastante bien. Este está muy chulo, ¿eh? Y es de noche. Como si fuera de noche. Un punto de noche. Pues creo que lo vamos a dejar así, ¿eh? Ahí la tenemos. Ahí tenemos a Rishikina. Pues nada. Vamos a empezar el juego. Dejamos el vídeo inicial y tal. Vale. Aquí lo tendremos que cortar porque si no veréis el código que voy a usar y no es plan. Pues nada. Vale, sí, chicos. Vamos a empezar el juego. Vamos a quitar otro trozo de pin porque si no me veréis de pin y no es plan. No se ve. No se ve. Oh, no se ve que yo también. No se ve, ¿eh? Otro trozo. No se ve. No se ve. No se ve. Pero solo también se ve. No se ve. En realidad es que no se ve. Pero no se ve. Esta es una parte de la reliquia que estaba buscando. ¿Cómo sabréis a interpoderos en mi camino? Esto aún no ha acabado. Despertad del sueño profundo e id a la fortaleza Elad. Ahí me enfrentaré a la tormenta y os esperaré. Ese es vuestro destino. Por favor, llevadlo a cabo hasta el final. Despertad. Despertad. Volved en vos. ¿Habéis tenido una visión? Os busca el viejo Pernos. Vayamos a la aldea. Bueno, hemos visto un pequeño video introductorio. Ahora ya veis que, por ejemplo, el juego nos sale. Empezamos ya directamente en Pernos. Con Pernos aquí en Acarios. Porque antes Pernos, si abrimos el mapa, con la M. Pernos estaba aquí. Estaba por esta zona de por aquí. Pernos. Y ahora está, digamos, directamente aquí en Acarios, al principio del juego. Bueno, ya sabéis. Si queréis ver la guía y tal. Bueno, es igual, da igual. Quería meter la base refrigerada, pero no, no. Da igual. Bueno, aquí tenemos a nuestra reisequina. Nuestra nueva cantora, en este caso. Y que nos ha quedado un conjunto muy guapo. A ver, vamos a salir. Perfecto. Vale, vamos a meter todos las barras. Ya sabéis, para meter las barras, pues abrimos el menú. Nos volvemos a Barras de Acción. Y activamos todas las barras que estén disponibles. Perfecto. Ahora esto lo transformamos así. Esto lo meteremos por aquí. La barra del chat la bajaremos hasta aquí. Y digamos, a ver... La ventana está un poco pequeñita, pero bueno. No pasa nada. A ver. Vamos a ver un momento en el sistema. Es que es para meter la ventana un poco más... Más ancha. Porque es que todo está como apretado. Modo ventana. Bueno, al momento... Este vídeo lo haremos así. Empezaré a ver si lo puedo solucionar. Porque me daban muchos problemas al momento de... De crear... Digamos, la escena para el OBS. Para grabar. Me gustaba mucho. Bueno, esto lo vamos a bloquear así. Y ahora como mínimo tenemos esto. Bueno, antes empezábamos aquí en la llanura de Acarios. Y ahora empezamos en Acarios directamente. Esto lo han cambiado. Vale, esto es como la beta. Vale, perfecto. Ahora tenemos que ir a hablar con esta. Ay, con este de aquí. Roger viaja amiga. Dice... Si no no contempla a Acarios, con esta tranquilidad, se le hace difícil imaginar que en el pasado pudieran pasar tantas cosas horribles. Pero esta ciudad ya no es lo que era. El ambiente está muy intenso. Tengo la sensación de que pronto pasará algo. Ah, Rysikina. Abandonar el poblado solas. Abandonar el poblado solas es peligroso. Pero con vuestras habilidades no os costará nada. Los kerubs... No os costará nada los kerubs fuera del poblado. Pernos lo estaba buscando. Vale, quitando. Estaréis atrayendo la ira de Pernos sobre vos. Vamos a hablar con Pernos. Que Pernos ahora está aquí dentro. Esto... Acordaos, chicos, que esto estaba aquí, eh. O sea, esto lo han cambiado todo. Y ahora lo han puesto aquí. Venid, rápido. Vale. Vale, hemos completado la primera misión de campaña. Venid, rápido. El primer libro es el Diccionario de Venenos Raros. Y el segundo, Día de la Tormenta. Leed los libros con calma. Bueno. El mundo de Atreya fue creado por el dios Aion como paraíso de abundancia para todas sus criaturas. En el centro de este mundo, erigió una torre que llenó con la esencia de... Vale, estoy mirando a ver cómo... El éter. O a todo. Las primeras criaturas de Aion, los dracanes, estaban destinadas a regir sobre todas las demás. Sin embargo, su dominio se fue convirtiendo en tiranía. Asumieron poderes nuevos y un nombre nuevo. Balaur, bajo el que se rebelarían contra Aion. Los humanos se enfrentaron a los Balaures. Pero estos los superaron en número y en potencia. Aion infundió a Éter en un grupo de personas. Los doce soberanos empirianos que habrían de ser los líderes de los humanos y una multitud de deivas alados inmortales. Pero la lucha era muy dura. No fue fácil, ni siquiera para estos guerreros. Y por eso la guerra se prolongó durante mil años. Y Raffel, uno de los soberanos, quiso ofrecer la paz a los líderes dracanes de los Balaures. Muchos se opusieron y hubo encendidos debates en el consejo. Llegado un momento, Lady Ariel se mostró a favor de la medida. Y al instante muchos siguieron su ejemplo. Bajaron el campo de Éter que los protegía. Y una comitiva de los Balaures se presentó en la torre. Pero entonces sucedió. Primero cayó Lord Beritra y luego se desató el pánico. ¿Quién había atacado primero? Nadie podría saberlo. El sueño de paz se hizo añicos cuando Lord Frehion lanzó una bola de fuego sobre el torre de Éter. Sin la protección del campo de Éter, la torre se derrumbó bajo el ataque de los Balaures. Lady Siege y Loris Raffel, conscientes del peligro para los humanos y el mundo en general, reactivaron el campo de Éter. Sacrificaron su vida para evitar la destrucción total de Atreya. Pero no llegaron a tiempo para impedir que el mundo se partiera en los. Y así comenzó otra guerra que habría de determinar las vidas de Teibas y humanos durante siglos. Bueno, aquí nos han contado un poco lo que es la historia de Atreya. Esto antes yo contaba en Sanctum, en este caso, con los Helios. Porque estamos con el bando, como veis en el vídeo, en el lado Helio. ¡Epa! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Vamos volando! Estamos, bueno, surcando los aires. Estamos surcando el aire. Rysikina tiene poderes. Poderes mágicos. Puede volar. Bueno, aquí nos cuentan bastantes cosas. Del tema de Ion. Pero como vosotros lo habéis visto ya en la serie. Vale. Más que nada, aquí nos vamos un poco rápidos. Porque ya sabemos lo que tenemos más o menos que hacer. Se han cambiado un poco el inicio del juego, eh. Ya lo veis. Mostradme de lo que sois capaz. Os estaré esperando. Vale. Mostradme de lo que sois capaz. Os examinaré. Vale, pues ambos tenemos que pegar esto. Y traerle el certificado que está oculto en su interior. Vale. Vale, vamos a pegarle. Vale. Perfecto. Vale. Ya tenemos el certificado. Perfecto. Mostradme de lo que sois capaz. Vale. Tenemos otro nivel más. Soy súper rápido, eh, ahora. Al principio, era un paraíso creado. Al principio, ¿qué es exactamente lo que causó que la torre de Ion se partiera el día de la gran catástrofe? ¿Cuál crees que es? El cometido de Undeiba. La misión de Undeiba es proteger a los soberanos y al mundo a capa y a espada. La misión de Undeiba es proteger como guardiana del honor del tiempo correspondiente. Entonces, Undeiba es utilizar su poder para ayudar a las personas. Vale. Esto es lo que nos cuentan en el vídeo anterior, eh. Y estamos en el nivel 4, eh. O sea... Vale. Vamos a toda pastilla. Vamos un momento con la K. A ver lo de las habilidades. Cope sagrado. Vale. Vale. Perfecto. Ya sabéis, la K es para mirar las habilidades y ponerlas en la barra. Ahora tenemos algo con Nante también. Es un evento. ¿Evento solo? La próxima novedad. Vale. Nada. Esto es para ir a la tienda de Aion. Ya lo pone. Consigue la... A la... Egocéntrica. Lante. Una cinta de tela de... Pilitos. Que esto es para ir a la tienda. Vos, Deiba. Que seguís el camino de la luz. Averiguad si Melampo está vigilando bien la entrada norte de Acarios. Pero shh. Iniciar el tutorial. No puede enterarse de que os lo he pedido. Bueno. Bueno. Primero, darlo que comenzar. Si hacéis clic en habilidades, se habría de orientar habilidades. Bueno, es que esto lo podéis hacer con la H. O sea, con la K. Habilidades. Activa. Lo haréis arrastrar. Lo que os he dicho yo antes. Pues que lo tenemos. Vale, ya está. Nada. Pues vamos a hablar con Melampo. Melampo. Que Melampo está... Bajando. Tenemos a nuestra reisequina, eh. Pues pues tenemos expresiones y tal. Pero también... Ah, sí, mira. Tenemos aquí acción, función. Pues podéis hacer expresiones y tal. Hay bastantes, eh. Pensar, rechazo. Lindo. Podéis hacer el lindo, por ejemplo. Si os gusta así que sea así. Bueno, va. Que me enrollo aquí a mirar las expresiones. Bueno. Vamos a ver con Melampo. Vamos a matar a Keroops de cuerno corto. Ahora tenemos esto que podemos ir mucho más rápido encima. Los Keroops están aquí. Puedes ver que, por ejemplo, si abrimos el AM. Pues que te sale toda una amplia y tal. Aquí hay muchas menos misiones. Pero es que estamos en nivel 4, por ejemplo. Y eso ha sido un momento, eh. Lo que sí que haremos será todo otra vez el leveo. De un personaje. Pero iremos mucho más rápido con la guía original, eh. Porque en teoría ya tenemos que estar más acostumbrados. Más habituados a las mecánicas de Ion. Vale. Esto lo vamos a pillar. Atormentar. Vale. Otro terminado. Vale. Perfecto. Ni daño ni nada. Unas grebas de placa. Esto antes de una misión. Ahora ya ni esto. Hablar con Roger, el comerciante. Vale. Esto, ¿veis? Lo han cambiado todo. Porque antes tenías que hacer unas misiones aquí. 3 o 4 misiones. Después tenías que ir a... Hacer... Pillar una caña de clinoa que estaba por aquí. Una caja. Incluso había una misión de una caja por aquí. Y ahora todo esto lo han quitado. Se va mucho más rápido. Vaya. Lo de Feira. Lo de esto. Vale. A ver. Esto lo han cambiado bastante. Ya veis. Mucho más rápido. Encima te ponen buffo de velocidad. Para que vayas más a saco aún. Hay cambios que sintan bien. Y otros que bueno. Sí. Esto por ejemplo ahí tan rápido aquí. Pues sí, hombre. Siempre viene... Miren, miren que va a ir rápido. ¿Va todo bien con vuestros cometidos? Cuando encontréis al guardabosque Snowa. Entenderéis por qué piden ayuda los Elims. Hasta luego. Vale. Miramos otra vez el buffo. Noa está aquí delante. Es un Elim. Que estaba un poco más de delante. Un Elim son una especie de... De árboles que hablan y tal. Por ejemplo ahí lo tenemos. Esto es mucho más rápido. Aquí tardamos un buen rato para venir aquí. Haciendo misiones y tal. Os doy la bienvenida. Vale. Vale, a ver. Nos han dado esto. A ver. Nos han dado una parte de un set. Cañeras de malla del aprendiz de Eva. O sea que ahora nos dan set incluso aquí. Madre mía. Antes aquí no nos daban set. O sea, tú ibas pillando loot y tal. Y de lo que te saliese. Pero joder. Han ido a saco, eh. Hablar con el guardar bosques. ¿Y por qué me ponía más abajo? No entiendo. Os doy la bienvenida. Necesitamos la flauta de Damir. Para llegar a Damir. Vale. Tenemos que pillar la flauta. Vale. Esto antes también está todo cambiado. Lo de la flauta era en el otro lado del mapa. Ya ves que es muy fácil, eh. Darle clic aquí. Bienvenido, Deiva. Vale. Hablar con el anzano. Estáis bien que nunca paséis. Vale. A ver. Acá. A ver si... Vale. Es que iba a decir. Nuestro antes hay que dar alguna... Una otra habilidad o algo. Vale. Esto lo vamos a poner aquí, el buffo. O aquí. En el 9. Vale. Así. En el 9. Vale. Esto nos pone un buffo. Esta habilidad de la bendición de roca dice... Objetivo elegido aumenta en un objetivo situado en estancia máxima de 15 metros durante una hora. Defensa física en 150. Defensa mágica en 152. Y puntos de vida máximos en un 10%. O sea que es un buen buffo, eh. Bien. Hablar con el anciano de rama grande. A ver si, por ejemplo, nos van dando misiones. Ya sabéis que los podéis ir mirando por aquí. Con la flechita. Con el ratón mismo le dais. Y aquí tenéis todas las misiones. Estas son las misiones normales azules. O las... Digamos, las... Estas rosas. Y estas rosas ocupan un número de misiones. Podemos pillar un máximo de 50 misiones a la vez. Y ves las de campaña en otra pestaña. Bueno. No habéis dicho esto. Continuamos. A ver. Esto debe estar por aquí. Nos ponía por aquí, ¿no? Ah, esto está más aquí delante. Ah, mira. Está aquí. Tenemos que darle. Bienvenido, Neiva. Quitarle los huel... Vale. Estos huargos tenemos que matar ahora. Le damos con el 3 a atormentar. Y, pues, el gope sagrado. Es el momento que tenemos. Vale, ya está. Y hablar después con el anciano Milojas. Vale, ¿qué es esto debe ser? Aquí. Lo he dicho de norte, ¿eh? Estáis bien, espero. Usar la flauta de Damino en el cubo de misiones para llegar a la guarda forestal. A ver. Está aquí. Vas a tocar la flauta. Hostia, esto es súper ágil ahora, ¿eh? Antes tenías que guardar a Damino y tal. Y ahora solamente tenías que ir con él. Ya está. Le das a la flauta y te lleva con él. Incluso creo que me agobio de ir tan rápido. Es que se va a saco, ¿eh? Guantes. Bien, otra pieza del set. Ahí la tenemos. Nuestra risiquina. Voy a hablar con Damino. Os doy la bienvenida. Vale, voy a hablar con el... Hablar en el campamento donde me oponé. Con Roger. El campamento donde me oponé está aquí. Podemos ir con... Un transporte rápido. Ya sabéis. Pulsáis la M. Abrís el mapa. Y le dais... Dónde está la llama. Especie de pluma y tal. Aquí, por ejemplo, está Nacarios. El bosque de Damino. Y aquí. Le dais y ya os trae transporte automáticamente. Automáticamente pagando una pequeña cantera de quinas. O sea, que no hay ningún secreto, ¿eh? En esto. Bien, tenemos el juicio celestial. Vale. Vamos a cambiar un poco el orden de esto. Vamos a ver esto en el 3. Esto aquí. Atormentar. Así. Pues esto es un ataque... Otro ataque. O sea, me interesa que esté... Puesto justo al lado. Ya sabéis. Esto es para bloquear o desbloquear la barra de habilidades. Que podéis ir moviendo las habilidades como que vosotros queráis. Bueno, a ver. Aquí, naranja. Transformación. Vale. Son transformaciones. Botines. Ahora tenemos ya también incluso las botas. Eh, bueno. Esto más que botas parece unas medias, ¿eh? Bueno. Así nos dan ya el primer set. Es que nos dan el set rapidísimo. Todo muy a saco. A ver. Vamos a abrir el minimapa aquí. A ver. Vamos a poner el minimapa justo aquí. Así. Después lo bloqueamos. Nos queda así transparente. O sea, que bien. Hablamos con Roger. Debemos quitarle el hacha y el fardo de hachas al trasgo de la mina de Kabara. Vale. Ahora tenemos que ir a las minas ya. La mina de Kabara, que es por aquí arriba. Tenemos que robar tres hachas de trasgo y un fardo de hacha. Vale. Esto es justo ahí matando bichos por aquí. No tiene mucho secreto. Es que además de los... Los tiene súper marcados. El objeto está demasiado lejos. Así. Bien. Es que es súper rápido, ¿eh? Ahora. Vale. Eso lo lleve él. Así a nosotros los deja en paz. Vale. Metemos esto. Atormentar. Vale. Hacha de trasgo. Dos de tres. Perfecto. Este nos interesa a pilar. No es nada. Este nos ha jodido. Vale. Bien. Tenemos los tres hachas de trasgo. Tenemos que matar a este mismo. Con el guardián Tursi. Este tiene un poco más de resistencia. Un poquitín, ¿eh? No mucho. Hablar con Roger. A ver dónde está Roger ahora. Vale. Está más adelante ahora. Es que esto lo han cambiado un montón. Porque ahora, por ejemplo, tienes que hablar con Roger. Que Roger está por aquí. Donde estaba el caldero. Antes aquí tienes que ir con el caldero y tal. Vale. Analizar el caldero. Hablar con Roger. Vale. Y ahora tenemos que investigar el Odium. Que esto es aquí. Lo que pasa es, por ejemplo, lo de los caramelos de transformación que tenemos en el... Aquí en el inventario con la I. Ya sabéis, la I sirve para abrir el inventario. Ah, y mira. Tenemos el arma. Esto nos puede haber dado la pechera, ¿no? Hostia, mira. Hemos cambiado el arma. Perfecto. Pues, eh... Nos puede haber dado otra cosa. Pero bueno. Ya veis que ahora es súper a saco esto. Ah, tenemos que ir hasta aquí. A ver. Que tenemos un poquitín de lag, eh. Lo habéis visto, eh. Vale. Vale. Le damos aquí. Aquí tenemos que tener cuidado. Porque esto tiene ataque preventivo. El marconino en la mina. Vale. Tenemos que ir por aquí, ¿no? Sí. Esto antes estaba... Todo esto de la mina estaba aquí. Pero es que ahora está aquí también. Y aquí ahora está lo de Jaramel. Antes esto estaba en... En Berteron. O sea que... Han cambiado bastante el inicio del juego, eh. ¿Habéis venido a salvarme? Vale. Otro nivel más. Vale. Nos han dado tu arcón. Esto debe ser la pechera, ya. A las sombreras. Ah, vale. Las sombreras. Que esto es una pequeña placa que nos han dado. Vale. Ahora es muy rápido esto. Vamos muy a saco. Vale. Le damos aquí y seguimos. Entrada secreta de Jaramel. Vale. A ver. La entrada secreta está por aquí arriba. Entrar en Jaramel a través de la entrada secreta. Ahora está esto. Todo esto está aquí. O sea, haremos Jaramel. Ya. Pues sí, vamos a hacer Jaramel. Entrar en Jaramel a través de la entrada secreta de Jaramel. Vale. Pues haremos Jaramel, eh. Chicos, incluso. A ver qué pasa aquí ahora. En el nacimiento de Luna Moneda. Va. Nada, nada. Ahora es con Roger. Vale. Vamos a aspirar todas estas misiones, chicos. A ver si no se bloquea esto. Ah, vale. Los trasgos extraen Odium de aquí. Y lo procesan en la plantación de Odela. Odela recolectada por Susu Javi y sus Scorps, Jan. El Odium procesado y la Odela se meten en cajas en la torre de Jaramel. Y lo llevan todo con poleas. El único que sabe hacia dónde es Gestanner. Jan, jan. El hermano Mufrener sabe dónde está Gestanner. Búscate a Gestanner si Deiva quiere abrir oscuro telón de Jaramel. Jan, 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 jan. Jan, jan, jan. Bueno. Vale, perfecto. No hagáis ruido. Terminar a Kakiti. La esclavista. Vale. Atomentar. Pues ahora esto se va a saco. Antes esto estaba en Bertelon. Y bueno, aquí ganabas un montón de experiencia. Pasa que... No sé si compensa mucho que lo hayan puesto aquí. Bueno, veremos a ver cuánta experiencia nos dan y tal, eh. Que esto lo deben haber cambiado todos seguramente. Vale. Atormentar. Atormentar. El objeto está demasiado largo. Vale. Atormentar. Atormentar. Atormentar es de mallas de viento. Es que son peores que las que tenemos, eh. Imaginaos. Bueno, esto... A ver. Vale. Pero qué mierda. Sale justo todo ahí. Esto vamos a destruir. Vale. Vale. A ver. Por aquí. Lo de un refinado. Este me... Tenemos que pelear lo de un crudo. Vale. Lo de un crudo es esto. Vale. Vale. Vamos a darle a este. No se puede encontrar el objeto. Estos se eliminan súper rápido, eh. Vale. Tiramos esto. Lo de un crudo. Perfecto. También con la vagoneta. Destruyamos vagonetas. Vale. Una vagoneta de tres. Lo de un crudo. Ahí tenemos otra vagoneta. Vale. Vale. De un crudo. Perfecto. Atalimentar. Golpe sagrado. Vale. Perfecto. Nada. Vale. Vamos a destruir... Mierda. Antes había aquí. Por aquí había cofres de tesoro. Esto lo han cambiado todo. Y ahora tampoco está ni en los cofres ni nada. Por aquí había un cofre de tesoro y tal. Que ahora no está. No, no, no está. Vale. Esto me acuerdo la primera vez que lo hice. Que costaba bastante más que ahora. Ahora está chupadísimo. Vale. Tenemos vagonetas aquí. Vale, vale, vale. Y ahí tenemos a Kakiti. Vale, vamos a darle. Vale. Atormentar. Vale. Atormentar. No es el objeto adecuado. Quemar a los de las trabajadas. Bueno, tenemos que matar a Kakiti. Por aquí no pasaréis. Kakiti os detenta. Por aquí no pasaréis. Vale, perfecto. Kakiti muerta. Vale. Quemar a los de la trabajada. A ver dónde está esto. A ver. Ah, vale. Ya está todo marcado por aquí. Vale, vale, vale. Pues nada. Aquí hemos terminado la primera sala. Pero podemos matar a esto. Que este que nos ha molestado. Bien. Aquí tenemos esto de velocidad. Movimiento. Atormentar. Vamos a dar vida un poquito. A ver si recuperamos la vida que hemos perdido ahí. No me voy a ir más tonta. Vale, perfecto. Vamos a hablar con Mufrener. Mufrener, vale. Vale. Buscar a Gestaner. Vale. Eminar a Susuham el gris. Quien regenta la fábrica de Udela. Vale. Es que esto... Es... Es brutal porque esto es súper a saco ahora. Antes aquí tenías alas. Podías saltar ahí abajo. Eso que hacía yo. Saltaba y... Abajo. En un sol. A ver. ¿No podemos establecer esta habilidad aquí? ¿Por qué no? No entiendo por qué no puedo usar la habilidad aquí. Vale. ¿Y por qué no puedo usar la habilidad aquí? Madre mía. Aquí esto está muy bugueado. O algo, tío. No entiendo por qué no podía usar la habilidad aquí. Vale. Esto lo han cambiado un montón. Porque aquí tenéis que conseguir un aceite y tal. Esto ahora es de saco. Lo han cambiado un montón. Incluso el jaramel lo han cambiado. Los notárgicos de lo viejo. Aquí lo pasamos un poco... Se va un poco sepse. Me molaba hacer todo el jaramel y tal. Estaba bien. Ode la trabajada. Bien. Bien. Vamos allá. A tormentar. Vale. Susujame gris. Se ha buffado, tío. Uy, nos ha metido Stun, eh. No tengo nada de Ode. Nos ha metido Stun, eh, tío. Vale, a dormir, hijo. Qué mal la Ode. Buscar el Gestanner. Vale. Tenemos que hacer todo esto de la Ode. De la trabajada. Aquí antes tienes que tener mucho cuidado y tal. Me vi en muchos NPCs. Y cuando venías aquí ibas con un nivel justito. Y te quitaban bastante vida. Pero todo esto lo han ido cambiando mucho. De parista. Vale. A ver, se podría ir mirando de matar a todo. Pero no te interesa mucho porque... Solamente hay que tener toda la experiencia extra que vas ganando aquí. Al que llegas al nivel 9. No puedes pasar al nivel 10, digamos. Puedes acumular hasta el máximo del 9. Pero puedes al nivel 10. Como te cambian la clase. No te dejan subir más. O sea que... No vale la pena. Me atarra todo el bicho que vaya saliendo. Voy a esperar aquí. ¿Sabéis qué os quiero decir? De forma de inmediato. ¿Veis? Vale. Para que estén les vale. Perfecto. Aquí ya tenemos que ir... A ver. Vale. Nos ponemos el buffito. Para ir más rápido. Ahí tenemos una Odela. Aquí en la plantación. Vale. En la Odela. Ahí tenemos otra. Mataremos a este que nos molestará. Bien. Bien ahí. Ven, Resequina. Esto cada vez lo han hecho más fácil, eh. Vale. Dos de tres. Vamos a por la última Odela. Vamos a matar a este. Este nos va a molestar aquí. Bien. Bien. Vamos allá. Atormentar. Haremos hasta el momento que nos convirtamos en Deivas, eh. En este vídeo. Primer vídeo. Vale. Tienes de tres. Recoletar la Odela. Ahí tenemos a Gistler. Bien, perfecto. Voy a quitarlo así de encima. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Amirun el Sangrador está en su oficina Vale Nos acerquéis demasiado Nos acerquéis demasiado Yang-Yang Vale, mirad a Nukiti, la guardián Que protege a Amirun Nukiti Ah vale, bueno, Nukiti está arriba Está justo antes de matar al Señor del Jarameal Aquí también había Una especie como de llave Y tal, pero no hace falta Ahora, por lo que veo Vamos a esperar El ascensor Esto lo he hecho muy rápido Muy a saco Uy, uy, uy A ver que ha pasado aquí Oh Bueno chicos, vamos allá Se nos ha caído un momento el juego Se nos ha roto el cliente Bueno, vamos allá No he tenido que reanudar nada Estaba dentro del Jarameal igual O sea, que bien No hemos tenido que repetir ninguna zona Ni nada Bueno, veréis un corte aquí chicos Porque ya os digo Se me ha caído el juego Y he tenido que reiniciar el cliente Bueno Vamos allá Es que el juego es bastante mal El último hora Igual como ahora Rasca un poquito Pero bueno, no pasa nada A ver, misiones Vamos a mirar un momento aquí Aquí Vamos a llevar a la carpeta Eliminar a Hamerun el sangrador Y eliminar a Nukiti Nukiti es la Vale Tenemos que matar a todos estos Vale Tenemos que matar a todos estos Vamos a matar a este otro Vale Ahora tenemos que matar a Nukiti ¿Qué es esta? Vale, perfecto Vamos a comprar vida Inlecer la misión Ahora Vamos a ver de inmediato Porque esto es para hacerlo así No sé, es que hay dos maneras Ahora de entrar a misiones Vale Y ahora sí que tenemos la pechera A ver, a ver cómo es Oh Qué guapo, ¿no? Guapo este primer set Ahí tenemos A Reisequina A punto de ataque Ah, pues está muy chulo este set, eh La estética He visto que lo podemos conservar como skin Pero este me ha molado Dejad No dejaré que me arregatéis mis valiosos tesoros tan fácil Atormentar 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 Saber el desangrado A ver uno del sangrado Tenemos que matar a los assassins La idea, primero Los resistentes Si no podemos hacerle daño Por lo que veo Esto nos va a hacer un bastante Porque intento que acabe En comparación con lo que hemos visto hasta ahora Ha sido Fácil Esto ha sido fácil No, no puedo acabar así Lo pagaréis caro Esta no será la última vez que me veáis Vale Habéis visto que le han salido alas Esto es porque es un Deiva también Pero este caso Me parece que es esmodiano este tío Pero no Valaur o lo que sea Bueno, vamos allá Tendremos el cofre Y arcón de accesorios primigenios de jamerún Vale Es que nos dan de todo, eh Y nos dan un collar Tenemos el collar Este set me mola mucho, eh Estética del set Vale Formar el instructor en el templo de la ilusión de Cassis Y ahora ya podremos pasar, digamos, a transformarnos ahora Tenemos que ir, supongo, a Santum Y allí, pues Vamos a curarnos El set es muy guapo, eh Hostia, me mola mucho Vale Tenemos que... Ay Aquí Cassis Este es el de... El de exploradora El set de exploradora Bueno, está muy bien Vamos a subirle esto El otro también Vale Vamos a informarle Aumentar los puntos de vida P... Punto crítico más que el normal Vale Última prueba Vale Vamos con él Necesitamos la fruta del guarda forestal, Damino Tocad la flauta de Damino Para obtener la fruta de Damino Vamos a obtener la fruta de Damino Vale Vale Estamos aquí Caetara Esta también debe ser... Debe ser también del... Vamos a darle esto Os doy la bienvenida Vale Ahí da Damino Nos da una lágrima Especie de manzana Que se da la forma de manzana, eh Vale Hacemos el primer vídeo Dejemos todos los vídeos y tal Como... Si fuéramos... La... Pues si fuera la primera vez que jugamos Pero vaya Todo lo otro es que vamos... Eremos más a saco, eh Porque ya sabemos todo como funciona Vale Afrontar vuestro pasado perdido Esto es como lo de la primera vez Que vienes aquí... Vale No hay ningún... Retorno Vale Aquí tenemos este S que nos dan Que aquí tenemos que luchar con una especie de balagures Esto es de lo pasado que nos pasa al principio del juego Vamos allá Ahí con nuestros alitos Esto es automático todo Bueno Bueno Aquí veis todo el enfrentamiento Pues me ha molado como ha quedado el personaje, eh Personaje de reisequina Bien Ahora en principio he dado como de terremus Tenemos que matar unos cuantos de estos dragonianos Que saldrán Que saldrán Sin hacer nada nosotros Draconautas No se puede utilizar No se puede utilizar Vale Espacio No se puede encontrar el objeto Tenemos que... Tenemos que matar a este Ahoris Ahoris Tenemos que matar a Ahoris Atormentar Atormentar De momento vamos matando mucho más con Atormentar Que con... Que con el ataque físico normal Lo que pasa es que cuando tengamos el bastón Esa diferencia Vaya, vaya ostión Bien ahí, bien ahí, Risequina Puedo jugar sucio Y aquí es el inicio de un juego donde caemos Y recuperamos nuestros... Aquí recuperamos los recuerdos que teniamos Como de IVAS Eso también han cambiado toda la secuencia Porque antes te venía a ver pernos Ya habéis probado vuestras habilidades Te iba despierto Camino del cantor Que camino tomaréis en el futuro Vale Y ahora pues tenemos un montón de... De skins De skills, vaya... Nos han dado 11 skills Vale, perfecto Cogemos el plato de esto Vale A ver Ahora estamos ya a nivel... A nivel 11 Nivel 10, vaya, perdón Os estaré esperando Mostradme de lo que sois capaz Emplearé el poder del Ether Para enviaros a Sanctum Vale Ahora hasta llegaremos a Sanctum Nos equiparemos Y dejaremos aquí el primer vídeo De la 6.0 De la nueva trama de la 6.0 Pues que hemos ido muy a saco, eh A ver Vamos a abrir... Equipamiento Cantor Madre mía Es que te dan... Uy, te dan otro set ya A ver Y... bastón Ahí tenemos nuestro bastoncito ya Vale Le damos aquí a las skills Dus de resurrección Esto aquí Captura Compe meteórico Vale Mantra de velocidad Ahí Le manta de velocidad Esto nos lo pondremos aquí Eh... Vale Lo otro ya casi ya lo tenemos todo, ¿no? Creo que sí Copa atronador Bueno, esto lo pondremos... Bueno, esto lo tenemos aquí El tratamiento de hierba Esto lo pondremos aquí Que esto en el momento no lo usaremos Y... Forma mágica de la tormenta Esto lo pondremos aquí Bien Ya lo tenemos todo equipado Me nos ha ocurrido hacer un devendaje Bien Pues nada, chicos Dejamos este primer capítulo aquí De... De la... Nueva trama de la 6.0 De ahí un 6.0 Hemos visto que el leveo es bastante diferente Sobre todo la primera zona ha cambiado mucho Se va muy rápido Porque en poco tiempo lo hemos... Hemos conseguido todo, eh Aquí tenemos las pasivas que... No, no, no... Nada Vale Pues lo que os hacía, chicos Se sube muy rápido Ha cambiado todo al inicio Habéis visto Y... No sé Hemos ido muy rápido En una horita Aún no hemos llegado Porque hemos hecho toda la explicación al inicio y tal Pues hemos conseguido pues llegar a... Aquí nivel 10 Y a ser cantores ya Ya somos cantores Con Rysikina Y... Nada, chicos En el siguiente vídeo Vamos a continuar a partir de aquí A ver hasta donde llegamos Con esta nueva trama De la 6.0 de Aion Que habéis visto que ha cambiado bastante, bastante Eh... Se sube muy, muy rápido Y mola Está molando mucho Sobre todo Esto irá bien Para los nuevos jugadores Para que se animen a intentarlo a probar El juego Porque es bastante menos tedioso que antes Como mínimo en esta primera zona Y ya sabéis, chicos Si os ha gustado el vídeo Dadle a like, si no tenéis el dislike Suscribiros al canal Y dadle a la campanilla Para que youtube se veis Cuando veis subiendo vídeos Y cualquier duda, cualquier comentario Lo dejáis en los comentarios del vídeo Yo os intentaré responder lo más rápido posible Y nada, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Que tengáis un buen día, chicos Hasta la próxima Chao, chao Chao